Estados Unidos junto a la OTAN, versus, Rusia y China. Al contrario que en la segunda guerra mundial, donde Japón bombardeó el Pearl Harbor, ahora Japón, se junta con Estados Unidos para batallar contra China. Este cambio de bando, se debe a una pelea por la pertenencia de las islas, Diaoyun, que en japonés se llaman, Senkaku, donde Japón compite contra China. También se une Irán, con Estados Unidos. Por otro lado, Corea del Norte, compite contra Corea del Sur, en el desarrollo de armamento, y estaría dispuesto a unirse con quienes fuesen a derivar a los Estados Unidos. Tanto Corea del Norte, como Corea del Sur, ambos poseen armamento nuclear. Al mismo tiempo, Estados Unidos, tendría varios enemigos, dentro de su mismo continente. Entre ellos, Cuba, y Venezuela, no estarían dispuestos para aliarse con los Estados Unidos. Pero si para obstaculizarle en el proceso. Así es como se contemplaría la división de los países del mundo, en una tercera guerra mundial muy próxima. En esta guerra mundial, la mejor estrategia para los Estados Unidos y la OTAN, sería una batalla por tierra y aire. La cual, tomando en cuenta la grandeza de sus países enemigos, esta guerra sería demasiado larga, por no decir interminable. Se calcula que tardarían décadas en Zanjala. De otro modo, si en esta guerra mundial se lanzaran bombas nucleares, Estados Unidos y China, lo tendrían más crudo que Rusia. Estratégicamente hablando, el territorio ruso, es demasiado grande para derivarlo con unas pocas bombas nucleares. En cambio, China es el país donde más población existe por cada kilómetro cuadrado. Una bomba nuclear a China, es a quien le causaría mayor daño y destrucción. Pero a su vez, al derribar la economía a China, la economía global, iría al traste. Y eso tampoco le convendría a los Estados Unidos. Si Estados Unidos derribase China, Estados Unidos saldría perdiendo más, de lo que se beneficiaría con la victoria. Rusia en cambio, con dos o tres bombas nucleares, podría hacer desaparecer a los Estados Unidos. En cambio, en un contraataque de los Estados Unidos, a Rusia, Estados Unidos, necesitaría lanzar diez bombas nucleares a Rusia, por cada bomba nuclear que le cayera, para igualar la destrucción. Por eso es, que Rusia está a la espera de comenzar la tercera guerra mundial. Porque está ansioso por suplantarle el puesto, a los Estados Unidos. Por eso es, que Rusia está a la espera de los Estados Unidos.